Que el cu, que esto, que esto, que te pongo en cuatro, que... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Y si se enojan porque dice uno güey en una canción, o sea, no es como que sea la gran cosa, ¿no? Horacio Valencia. ¡Qué pena! Si Nodal no arregla su asunto, se la daré a otro. Tal parece que los problemas que enfrenta el joven intérprete no solo lo están afectando a él. Y para ejemplo de ello, es precisamente el compositor Horacio Valencia, a quien le corresponde la autoría del tema La Sinvergüenza, el cual Cristian cantó al lado de banda MS. Mismo que fue uno de los detonantes para que comenzara el litigio con su disquera. Es precisamente sobre este tema que habla el cantautor. Se van a decir mis abogados, la gente que trabaja para mí, que era muy probable que tumbaran el video de YouTube, de plataformas digitales. Y es que en dicho veto de los medios digitales, estaría precisamente ese tema, y el que realizó con su prometida Belinda, el cual es el tema oficial de la telenovela Sinos de Hum. Porque Nodal estaba en un problema ilegal con la disquera, con Universal. Sin embargo, no puede afirmar aún nada de lo que suceda, pues no está bien entendido del tema. Pero yo no conozco bien la situación, es nada más por lo que he escuchado. Comentando lo que había escuchado que decía Cristian respecto al sonado tema. Con un poco de humor, el cantante deseó que en realidad así sea, pues su tema se vería arrastrado en el problema. Que todo estaba arreglado, y espero que así sea, porque si no, yo te lo voy a llevar con mi canción, ojalá que todo se arregle. No obstante, Palencia reafirmó que el problema lo tiene Nodal, más no su canción, razón por la cual él lo podría sacar con otros cantantes. El problema, como te digo, es con el artista, no con mi canción. Mi canción sigue siendo mía y la puede interpretar quien yo quiera. En paralelo, Horacio sí deseó que Nodal pueda arreglar sus problemas, pues considera una lástima que su talento se quede congelado. Ojalá que el problema se resuelva, porque sería una lástima que congelaran a Nodal, porque es un gran artista, la verdad, entonces ojalá que sí. En otros temas abordó el tema de la controversia que generó la sinvergüenza, pues algunos aseguraron que era ofensivo para la mujer. Es que dice una grosería ahí, pero me pidieron que hiciéramos una versión censurada para las radios de Estados Unidos, en vez de decir la cap, dice ahí, pues le dije, pues vamos a ponerle la canija. Y ya que se abordaba el tema de las censuras, no dudó en despotricar en contra de los temas que sí ameritan tener eso. Eso de las censuras, pues ¿para qué nos espantamos? Escuchen las canciones de Bad Bunny, de todos los reggaetoneros, del trap, que ahí sí dicen groserías pero feas. Narrando el tipo de contenido por el cual las personas no se molestan, pero sí se incomodan por la expresión güey. Que el cu, que esto, que esto, que te pongo en cuatro. Y si se enojan porque dice uno güey en una canción, o sea, no es como que sea la gran cosa, ¿no? O sea, hay que ser honestos también. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.